Venga, dame veneno que me quiero morir Con los papas recos, con la morrería Con el chocolate, con el chocolate Dame veneno que me quiero morir Dame veneno A que prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno ¡Vamos! ¡Ay, carajo! ¡Eso es! Dame veneno que me quiero morir Dame veneno A que prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno ¡Fuerte! Hay cabezas tan contentes Hay los ojos como la mora Y cuando sale a la calle Que de cualquiera te enamoras Que vida será entre su día Que vida será entre su día Hay que traje de los domingos Que los morres todos los días Dame veneno, te quiero morir Dame veneno Antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Dame veneno Hay para morir Dame veneno, te quiero morir Dame veneno Antes prefiero la muerte que viví contigo Dame veneno Hay para morir En esta forma y en esta forma Dame veneno Dame veneno Dame veneno Dame veneno Ay, licencia a los rebelios Ay, tiene la cara de pena Ay, porque todo aleluya Que ya no tira de pena Dame el miedo que quiero morir Dame el miedo A ti prefiero la muerte que viví contigo Dame el veneno Ay, para morir Dame el veneno que quiero morir Dame el veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo Dame el veneno ¡Arriba! ¡Arriba! Dame el veneno que quiero morir Dame el veneno A ti prefiero la muerte que viví contigo Dame el veneno Ay, para morir ¡Gracias amigos!